Mi vida la llena de ti, sanas todos mis dolores y te llevas mis temores. Si quieres puedes sanarme, te lo suplico. Si quieres puedes limpiarme, Jesucristo. Si quieres puedes sanarme, te lo suplico. Si quieres puedes limpiarme, Jesucristo. Levanta mi alma, trae la calma en medio de la tormenta. Tan solo extiende tu mano, defiéndeme del malvado. Como el expreso de camino um milagro, yo te pido y como el ciego quiero verte de nuevo. Eres lo que necesito, sana mi corazoncito, solamente en ti yo creo. Como el expreso de camino um milagro, yo te pido y como el ciego quiero verte de nuevo. Eres lo que necesito, sana mi corazoncito, solamente en ti yo creo. Si quieres puedes sanarme, si quieres puedes limpiarme, Si quieres puedes sanarme, si quieres puedes limpiarme Tu amor es la medicina, que a mi vida da alegría Tu eres la tristeza, adiós a toda la melancolía Tu amor es la medicina, que a mi vida da alegría Si quieres puedes sanarme, te lo suplico Si quieres puedes limpiarme, Jesucristo Si quieres puedes sanarme, te lo suplico Si quieres puedes limpiarme, Jesucristo Y confía Muy buenas noches para todos Buenas noches Buenas noches Bienvenidos a este nuevo encuentro Con ustedes, estudiantes de básica ministerial Recordar que estamos trabajando el módulo de doctrina social de la iglesia Le damos gracias a Dios por este nuevo día, por este nuevo encuentro que podemos compartir Asimismo también le damos gracias al padre Ricardo Lache Él es el párroco de Tensa, el vicario general Quien nos está orientando en este tema importante Entonces él es el tutor de este módulo Estemos atentos y vivamos esta experiencia de comunidad Entonces bienvenidos y le doy el paso al padre Ricardo Muchísimas gracias Jenny, el cordial saludo para todos Espero que el proceso que vamos teniendo En esta un primer acercamiento a la doctrina social de la iglesia En este estudio que hacemos de la constitución pastoral Gaudium et Spes Y basados en el documento Este proyecto, este libro que nos Ha ayudado en este caminar Desde el señor obispo emérito de De Fontibón, Monseñor Enrique Sarmiento Angul Ya estamos nosotros Hoy tomamos el capítulo sexto De siete Esto indica que ya en ocho días Habremos terminado un poco La revisión del esquema De esta Constitución pastoral Estudio que nos ha propuesto Monseñor Entonces vamos a retomar nuestro estudio Y como les digo Tan solo son algunos elementos Ya la La lectura y la reflexión No solamente personal Sino ojalá el poder compartir con amigos Poder escuchar Otras voces que nos puedan Iluminar acerca de La realidad social Y esta doctrina social de la iglesia Quiero asegurar una cosa Porque cuando hay personas Que no les gusta mucho La palabra doctrina Porque piensan que es Adoctrinar Que es como Adiestrar ¿Sí? La palabra doctrina Hoy día la Como que la tienen muy mal marcada Y esto es apenas una palabra Para que de pronto Si algún momento Encuentran alguna discusión Al respecto Podamos nosotros Aportar Porque se trata Es del pensamiento Todo lo que la iglesia Desde el comienzo Ha venido madurando A la luz De la reflexión De los documentos Del santo evangelio Y también La experiencia De las primeras Comunidades cristianas De los apóstoles Y lo que viene luego Entonces Será importante Nosotros poderlo Reflexionar propiamente Los primeros documentos Tendrán Cien años Un poco más De cien años De estos documentos De la doctrina social De la iglesia Pero si nos puede ayudar Entonces vamos a retomar La introducción Es pedido En todas nuestras sesiones Y si algo se repite Es porque es muy importante La misión de la iglesia Es evangelizar Desde la introducción Hemos fortalecido Y hemos ayudado Para reflexionar En esto La iglesia Sí existe Para evangelizar Si alguien nos pregunta ¿Para qué existe la iglesia? Para evangelizar ¿Qué es evangelizar? El anuncio feliz Hay que dar La feliz noticia De la resurrección De nuestro señor Jesús Hay vida eterna Y el cielo Ha sido abierto La iglesia existe Para evangelizar Y para cumplir Esta misión Entonces nos propone Tres tareas fundamentales Anunciarlo A Cristo salvador Con nuestra voz Gritarlo Gritarlo Pregonarlo En todos los lugares También formar Y ayudar A madurar A las comunidades Esa es otra tarea Esos procesos de formación Que para nosotros Hoy día Tenemos el Instituto De Pastoral Ministerial Y como tercer elemento Les comentaba Les comentaba Les comentaba Que estaba En el encuentro Nacional de directores De pastoral Y se utilizó Justamente esta metodología Porque es muy acertada Entonces El ver la realidad El juzgar O iluminar Esa Esa realidad Que se ha visto Cuál es la voluntad De Dios Respecto de esto Y actuar Es llevar a la vida Cómo podemos Actuar Qué se debe hacer Como personas Como comunidades Como parroquia Como iglesia Qué debemos hacer Con este Con esa realidad Que se ha visto Entonces ver Juzgar Actuar Sigamos El esquema De los capítulos Del cuatro Al siete Esto para que Lo miremos En el capítulo cuatro Está El bien común Fue lo que Reflexionamos Hace dos sesiones El bien común Que es el bien común Para el pensamiento De la iglesia En el capítulo quinto Que fue el que vimos Hace ocho días Miren El bien común De la cultura Y aquí Nosotros partimos De la De la definición De la palabra cultura Y fuimos viendo Cómo ese La cultura Es un bien común Para todos los pueblos Para todas las personas Para todos nosotros En el capítulo sexto Que es el que vamos A reflexionar hoy Está El bien común Y la economía Perdón Capítulo sexto De este libro ¿No? De este libro Que es donde estamos viendo Porque propiamente En la constitución pastoral La que Nos ha suministrado El instituto Está en el capítulo tres A partir de ese capítulo tres La vida económica social Para este libro La página noventa y ocho Y para todos En el número sesenta y tres A partir de ahí Entonces nos va a proponer Este tema De la economía Será ese Nuestro Nuestro pensamiento De este día Y termina El estudio Con el capítulo siete De este libro El bien común Y la política Entonces vamos a A entrar A reflexionar Nuestro tema de hoy Que es el capítulo Sexto Para Para nuestra formación El bien común Y la economía Miramos el esquema De de las ideas Propuestas Por monseñor Entonces Primero El desarrollo económico Y tiene esos dos elementos Fundamento doctrinal Y la experiencia humana Luego En las orientaciones Generales de la iglesia Aparecerá La vida económica El desarrollo Económico El desarrollo económico Y el trabajo El desarrollo económico Y los bienes El desarrollo económico Y las inversiones Ese sería como El gran bloque Y luego Tenemos como Un último apartado El desarrollo solidario De las naciones Esos son como Los títulos Que podemos nosotros Sacar Del material El desarrollo económico ¿Cuál es el Entonces nos presenta Monseñor Sarmiento Nos presenta Que Dios Ha destinado Todos Los bienes de la tierra No uno Sino Dios Ha destinado Todos los bienes De la tierra Para el uso Para la vida Y para la felicidad De todos los pueblos De todos los hombres Y en consecuencia Todos los bienes Deben llegar A todos Con justicia Y caridad Miramos ya aquí Que la doctrina social De la iglesia Ya nos va Enfocando Respecto A todos Todos estos bienes Terrenos Como los bienes Materiales Lo que sirve Para la vida Y la felicidad Del ser humano Entonces nos está proponiendo Que todos los bienes Todos Todos los bienes Ha sido Dados por Dios Para la felicidad Y la vida De todos los hombres Y por eso Han de llegar Con justicia Y caridad Si el hombre Ofrece Su trabajo Colabora Con la obra De la redención De Cristo Y construye El reino De Dios Es ayudar A ver Aquí ahora Que no es solamente Que Dios Nos da los bienes Para que nosotros Vivamos Disculpen la expresión Como zánganos Solamente Recibiendo Recibiendo Sino que Con nuestro Trabajo Se puede Aportar Y aportamos Para la construcción Del reino De Dios Dios levanta Del polvo Al desvalido Alza De la basura Al pobre Para sentarlo Entre los príncipes Y ese Ya desde el lugar Del principado Poder Ejercer Esa tarea De Actuir El reino De Dios No es solamente Extender La mano Para que Sean Llenadas Las manos Sino Poder Extender La mano Recibir Pero luego Extender Las manos Los brazos Y todo Para trabajar Y ayudar Para el otro Quien busca El reino De Dios En la Vida De las obras De caridad Encuentra espacios Para ayudar Al prójimo Será muy importante Entonces Que nosotros Nos demos cuenta Que en el Que en el La doctrina Social De la iglesia La economía Va jugando En los dos sentidos Una ayuda Para todos Pero también Cada uno Una ayuda Para todos Miremos Lo que sigue La experiencia Humana La actividad Económica Surge Del trabajo Asociado Del hombre Pudiéramos Pudiéramos Utilizar Acá Una imagen Que no Una Una ruedita Suelta Por ahí No es lo mismo Que tener Un carro Completico La actividad Humana Surge De un trabajo Asociado ¿Qué podemos Nosotros Construir Que no tengamos Necesidad De las manos De otro hermano? Con el amor A todos Aquí en Tensa Los artesanos Y todo Pero creo Que ni siquiera La artesanía ¿Por qué? Porque habrá Alguien Que haga Los tintes Habrá Alguien Que hizo El cuchillo Para poder Ir sacando Las fibras Habrá Alguien Que construyó La butaca Siempre Es un trabajo Suplementamos Unos a otros Por eso El progreso Técnico Y el progreso De las naciones Depende De los medios Humanos Y de los medios Financieros Porque puede ser Que muchos De nosotros Ustedes Allá en la casa En su vereda En el sector Donde están desarrollando En su pequeña comunidad Puede ser Que tengamos Muy buenas personas Que tengamos Muy buenas ideas Pero si no tenemos La platica ¿Qué podemos Nosotros hacer? ¿Cómo podemos Hacer? Por eso La doctrina Social de la iglesia Nos Nos Coloca Que en el Progreso De las naciones El progreso De la vereda El progreso Del municipio Requiere de estos Dos elementos Medios humanos Y medios financieros Porque también Lo podemos meditar Desde el otro punto Si no tenemos Personas Y tenemos El montón De dinero ¿Cómo lograr El progreso De las naciones Solamente Con un bulto O una bodega Llena de Dinero Si no hay Personas Que utilizar Eso Pueda Generar Esa transformación Y esa construcción Del reino Ante el aumento De la población Y sus aspiraciones Se buscan Medios Para que crezca La producción Agrícola E industrial Y la eficacia De los servicios Ahora En esta semana Precisamente Han salido Algunos datos Acerca De la FAO Que es el organismo De las unidas Para la alimentación Y dice El estudio La proyección Que dentro de pocos años Vamos a necesidad A tener necesidad Casi de triplicar La producción Agrícola En estas regiones Y cuando se plantea Esto ¿Cómo lo podemos Hacer Si nosotros Ya no tenemos La fuerza laboral? Nuestros campos Estamos Quedándonos Cada vez Con las personas Más mayores De edad Otros fueron Y trabajaron En las ciudades Y volvieron Nuevamente A su campo Pero ya no tenemos La misma fuerza De los jóvenes Para hacer Toda esa transformación Y la producción Agrícola En gran escala Ahí vendrán Muchas cuestiones Porque puede ser Que incluso Haya los recursos Financieros Que haya subsidios Pero en los campos Habrá gente Para trabajar Podrán abrir Espacios De De comercialización De los productos Pero si no hay Producción Agrícola Y pecuaria A quien se le A quien se le va a pagar Luego Se requieren Estas Estas necesidades Y nosotros Podemos ir viendo Desde ya Que ese aumento De la población Y el aumento De las aspiraciones De esas poblaciones Van a demandar Una mayor producción Por eso Ese progreso Industrial Y el progreso Técnico La mejor calidad De vida En estos sectores Agrícolas Para la producción Del alimento Ha de ser Fundamental Para el crecimiento Y la satisfacción De al menos Las necesidades Básicas Que sería La alimentación De tanta población La organización De las cadenas De producción También serán Importantes Para ese momento ¿Cómo hacer Para que No solamente De pronto Una producción De dos o tres Cuajadas En una familia Que se pueda producir Si nos recogemos Las de la vereda Si unimos Todo el proceso De los lácteos De una provincia Ahí podemos Nosotros Se requerirá Esa organización Tanto para el comercio Y para la generación De las empresas Motivos de preocupación Acá Es Interesantísimo Esto Motivos de la De motivos De preocupación Un primer motivo Es el crecimiento De la desigualdad Colombia Tiene el coeficiente Gini En el 0.538 Para el año 2022 Les explico Un poquitico Esto El coeficiente Gini Así se escribe Ahí como está En la diapositiva Es un coeficiente Que fue Pensado Por los Economistas Un economista Para generar La desigualdad Entonces Está la escala De 0 a 1 Por eso Acá está 0.538 Entonces De 0 a 1 Donde Lo más cercano Sería La igualdad En todas Las personas De la sociedad En una comunidad Donde Estuviera Con Iguales Condiciones Para todos Estaría Más cercano Al 0 Y el más Cercano Al 1 Recuerden Que solamente Es 1 El más cercano Al 1 Sería Lo más Desigualdad Sería Las desigualdades Más grandes Y miren Y miren ustedes El crecimiento De la desigualdad En Colombia Ese coeficiente Gini Está En 0.538 En el 2022 O sea Ha pasado La mitad Para América Latina Estamos Ciertamente Muy mal En ese Hice una lectura De Este coeficiente Gini Para América Latina Y en ese año 2022 Solamente Estábamos Superados Por Haití De resto Están Todos Los otros Países Con Con Menos Desigualdad Luego Nuestros Procesos De desigualdad Han de Generarnos Una gran Preocupación Para nosotros Sin caer En uno En situaciones Alarmantes O dejarnos Asustar Demasiado Estuve Participando En una Conferencia Ayer Y el Conferencista Decía Que el coeficiente Gini Estaba En el Punto 89 Y pues Usted Podrá Darse Cuenta Que eso No es Real Luego La persona Que lo Estaba Exponiendo Tal vez Quería De pronto No sé O mal Informado O yo Estoy mal Pero ahí Tienen Ustedes Y tienen Ustedes Los servicios De internet Para Averiguar Pero Si Uno Se puede Dejar Impactar O Impresionar Por esto Estos Estas Desigualdades Son las Que van Generando Determinados Conflictos Si ustedes Ven Todos los Procesos Incluido El estallido Social Que se dio Hace unos Años En Colombia Que También Se dio En Bolivia Que También Se dio En Perú En Ecuador Y Chile De Manera Especial Entonces Al mirar Esas Situaciones En Esos Países En El Nuestro Concentrémonos En Nosotros Si Fíjense Todo lo Que se Decía Se Hablaba De Unos Pocos Ricos Y Que Los Otros Estaban Esto Y Empezó A Crearse Como Una Presión Una Presión Que Genera Un Estallido Es Es Tanta De Pronto Esa Desigualdad Que La Gente Iba Viendo Y Venían Las Propuestas Entonces Que Vamos A 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 ¿Qué precio tenemos la gasolina hoy? ¿Cómo está la reforma tributaria? ¿En qué más ha subido impuestos? Y puede uno darse cuenta que la desigualdad como que sigue. Los pobres de pronto siguen en un estado de pobreza. Cada vez más pobres va creciendo. Esta mañana en el noticiero hablaban de cerca de 17 millones de colombianos. Que no tenían los tres alimentos en el día. Pues no porque estén haciendo dietas. O de pronto iría alguien por unas dietas obligadas. Pero estamos en una situación muy desigual. Miremos también como elemento de preocupación. El retroceso de las condiciones de vida de los más débiles. Aumentan las necesidades básicas insatisfechas. Esas necesidades básicas insatisfechas. El alimento, el vestido, la habitación, el estudio. Pero mire que a pesar de todos los esfuerzos que se vayan haciendo en los gobiernos. Aumentan las necesidades básicas insatisfechas. ¿Qué será? ¿Por qué si hay tanta inversión en cada año, en cada gobierno? ¿Por qué las necesidades básicas no se va acercando a la satisfacción completa? Carencia de iniciativas en favor de los pobres. Y a pesar de todo lo que de pronto los gobiernos de todas las naciones puedan decir. Sigue habiendo cada vez más pobres. Las líneas de pobreza se van agrandando. En las ciudades los círculos de miseria van creciendo. Y muchos esquivan sus responsabilidades. Hay un cambio, también será esto importante para nuestra reflexión. Hay un cambio en la tenencia de la tierra y de la producción agrícola. Miren ustedes cómo eran las fincas de nuestros abuelos hace años. Miren cómo se fue a través de las herencias, cómo se va reduciendo. Y cómo las fincas, al menos por acá en este territorio donde les estoy hablando, se están convirtiendo en fincas de recreo de personas que viven en la ciudad, que incluso ya lograron su pensión y compran un lugar aquí tranquilo para venir a vivir. Y eso está pues bien. Pero la tenencia de la tierra está cambiando de manos. Ya no está en las manos de los campesinos productores, porque los campesinos productores no es que hayan sido expropiados, sino que se fueron los hijos, se fueron los nietos, se fueron enfermando los mayores. ¿Y qué hacen después con la finca? ¿Quién se va a quedar con eso? Y la producción agrícola también ha estado cambiando. Es de recordar esos grandes cultivos que teníamos, esos maizales inmensos, muchos cultivos de arveja, cultivos de fríjol. En los parroquios donde he estado, a uno le muestran y decían, mire, toda esta parte de la montaña siempre estaba con cultivos de no sé qué. Y hoy, pasto. ¿Para qué? Para tres vacas. Está cambiando la tenencia de la tierra y está cambiando también esa vocación de la tierra. Y cambiando la vocación, pues cambia la producción agrícola. Sigamos. Orientaciones generales de la iglesia. La vida económica. En este aspecto de la vida económica, lo que nos está proponiendo es que el hombre es el autor y el centro y el fin de toda la vida económica. Se vive no para producir dinero, sino que él es el autor, el centro y el fin de la vida económica, para mejorar su calidad de vida. La actividad económica debe ejercerse siguiendo los métodos propios. Es decir, como decía la Sagrada Escritura, ganarás el pan con el sudor de tu frente. También el compromiso para el desarrollo de la comunidad. Será necesario en esta vida económica pensar siempre en nosotros. Y obviamente la iglesia, al ver en ese momento, recuerden que este documento es de 1960, más o menos, que nosotros nos demos cuenta que estábamos en el pleno desarrollo industrial, a nivel mundial, donde la empresa era mucho y el obrero era casi un esclavo de la empresa. Entonces, desde allí ellos nos ayudan y nos orientan. Y es necesario que se hagan muchas reformas económicas para que no sea la empresa, que no sea el empresario, que no sea solamente el obrero, sino que sea un beneficio de todos y que entre todos ayuden a la transformación de la comunidad. Sigamos. Segunda orientación general de la iglesia, el desarrollo económico. La finalidad esencial del desarrollo es el servicio del hombre integral. La iglesia siempre ha reclamado en el desarrollo económico que haya justicia y equidad. Que haya la justicia, pero que también haya equidad. Que podamos nosotros tener unos salarios justos. Pero esos salarios justos también que vayan graduados de acuerdo a el desgaste laboral, a las responsabilidades que se tengan, al beneficio que se le está aportando a la empresa. El desarrollo debe estar siempre bajo el control del hombre. Decía, dice la iglesia, en el numeral 65 de Gaudium et Spes, que no debe quedar esa control económico, no puede quedar en manos de unos pocos. Y mire que tal vez esas fueron como las causas de toda esta inequidad que se ve en el mundo. De grupos económicos muy poderosos. Acá, ese famoso número de los 4.000 más ricos, de dos o tres familias que son dueños de muchísimos de los bienes, de los países. Desde poder estar concentrados los bienes y los bienes de producción en manos de unos pocos. Y de una sola comunidad política o de ciertas naciones más poderosas. Miren que la iglesia siempre ha propuesto que para el desarrollo económico tenga como una cierta amplitud. Sigamos. El desarrollo económico y el trabajo. El trabajo que es primacía sobre todos los otros elementos de la economía. Imagínese usted ganar dinero sin trabajar. ¿Cómo se puede obtener dinero sin trabajar? Y acá lo que propone la iglesia es que el trabajo esté siempre por encima de todo el crecimiento económico. Bueno, acabo de mirar el reloj. Se nos ha corrido bastante el tiempo. Creo que ya los otros aspectos los podemos pasar rapidito. Acá otra orientación de la iglesia, la cuarta. El desarrollo económico y los bienes. Jamás debe perderse. Acá en este aspecto yo les pudiera resumir como jamás puede perderse que los bienes han sido creados por Dios para todo. Ese acaparar los bienes para unos pocos, acumular y acumular, acumular, sin saber para quién. Y recuerden ustedes esas parábolas de nuestro señor, donde aquel hombre que tuvo una gran producción y dijo, hombre, túmbate, come, bebe, tienes bienes acumulados para muchos. Y nuestro señor le dice, ¿y para quién serán los bienes? Si hoy mismo te van a pedir la vida. O el rico epulón. Entonces, el desarrollo económico y los bienes. El desarrollo económico y las inversiones. Para este aspecto, las inversiones económicas deben estar siempre enfocadas en asegurar el bien común, el asegurar el progreso de las personas y el asegurar el desarrollo de un trabajo digno. Ahí es donde deben estar enfocadas las inversiones. Es decir, invertir dinero para producir dinero en la doctrina social de la iglesia no tiene mucha razón. No tendría un fundamento fuerte. Téngase además presente las necesidades de todo. Será importante que nosotros en este desarrollo económico podamos nosotros contemplar en qué invertimos el dinero. Que nosotros, ustedes y yo, al momento de trabajar, de tener una cosecha, en qué gasta su platica. Cierto que es el dinero suyo que lo ganó con su trabajo, sí, pero debemos saber invertir. Y por eso, desde el comienzo, no solamente esto es para los grandes productores, sino también para nosotros, diciéndonos, debe orientarse a beneficios suficientes, mejorar la casita, comprar de pronto un colchoncito más digno para nuestros abuelitos, de pronto no darle tanto dinero a las empresas grandes, de los cerveceros, de la gente que ya tiene mucho dinero desde eso. Y más bien tener un criterio de inversión de sus ahorros, un criterio de su inversión en el beneficio de ustedes mismos, en el crecimiento de la familia, en el crecimiento de la comunidad. Hoy día tenemos un gran problema y es el poco compromiso comunitario en el desarrollo de obras de beneficio común. La gente ahora cree que todo eso es responsabilidad del alcalde. ¿Qué responsabilidad del alcalde? ¿Qué responsabilidad del alcalde? ¿Y quién va a pintar la escuela? Eso es responsabilidad del alcalde. ¿Y ya no hay niños en la escuela? Eso es responsabilidad del alcalde. ¿Y tenemos escuelas que llevan cinco, seis, siete, ocho años y no se han pintado? Hombre, nuestros abuelos no lo hacían así. ¿En qué invertimos? ¿Cómo invertimos? ¿En qué podemos nosotros ayudar para que nuestra comunidad crezca económicamente? Y finalmente, el desarrollo solidario de las naciones. Para este último aspecto de nuestro capítulo sexto, la Iglesia Católica, en este documento de la Gaudium et Spes, siempre ha pensado en el desarrollo de las naciones, pero que es de una más solidaria. Y en esta diapositiva que nos ha presentado nuestro equipo del Instituto de Pastoral Ministerial, en cabeza de Jenny, poder mirar ahora cómo la gente se ayuda, cómo hace falta una u otra ficha y la tenemos que colocar en el lugar adecuado. Yo los invito con muchísimo cariño a que le dediquemos tiempo a este estudio. Sacámosle un ratico, leamos una paginita, pensemos en nuestra comunidad, pensemos en nuestra familia y sobre todo pidámosle a nuestro Señor que el pensamiento social, la doctrina social de la Iglesia, la podamos nosotros hacer vida en nuestra comunidad y en nuestra familia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos quedan todavía dos minutos. Si alguien quiere aprovechar algún comentario, alguna pregunta, aprovechemos que el Padre está ahí escuchándolos para responder o en el próximo encuentro podemos dar respuesta. Entonces aprovechemos estos dos minuticos. Estos muy calladitos. Bueno, buenas noches. ¿Me escuché? Sí. Muchísimas gracias. Bueno, le hablo desde Ramiriquí. Pues la verdad, así como los anteriores capítulos, este capítulo también es bastante interesante y de pronto sería saber su opinión acerca de de pronto qué estrategias pensaríamos de pronto desde la Iglesia para precisamente no permitir que la población campesina efectivamente, digamos, no sé, como que se vaya acabando y que esa tradición que se tenía de cultivar la tierra y pues proveer a toda, digamos, la nación y el mundo se pueda, digamos, mantener como podría de pronto la Iglesia ayudar en esa tarea de que no se acabe esa población. Bueno, muchas gracias, señora Mayra. La dejamos registrada para el próximo encuentro porque, pero es excelente pregunta y hay una buena respuesta, espero. Muchas gracias, Padre. Santa noche, mi amor. Amén, gracias. Bueno, feliz noche. Te doy en ocho a la misma hora ocho.